Antes de comenzar con este video, debo aclarar que las imágenes que verán serán de la Isuzu D-MAX, un modelo 2020 y la veremos en el 2021. Aclarado este término, comencemos. Isuzu ha presentado la nueva generación de la mítica pickups D-MAX, que reemplazará al modelo lanzado en el 2011 e incluye modificaciones en el diseño exterior, nueva motorización y un interior actualizado en el que la conectividad gana gran peso. La Isuzu D-MAX o Chevrolet D-MAX 2020 y 2021 para Latinoamérica es básicamente la versión europea de la Chevrolet Coronado para el mercado estadounidense y ha experimentado un rediseño que nos brinda un vehículo con un aspecto aún más robusto y con notables cambios en su prominente parrilla, ahora de color negro, con unos faros LED de última tecnología en forma de boot con un excelente diseño, además de unos nuevos faros neblineros también completamente en LED. En la parte trasera se integra un nuevo parachoques o bumper con un escalón incluido para facilitar el acceso de carga. También cuenta con nuevos stops completamente en LED y de última generación. Si bien los cambios más diferenciales pasan por las nuevas estructuras sobre las cuales se encuentra montada, que permite acoger nuevas versiones electrificadas de esta pick-up. Sí, escucharon bien, electrificadas, lo que permitirá en un futuro contar con esta pick-up completamente eléctrica. Además se han empleado nuevos materiales de acero con el fin de reducir el peso y mejorar la corrosión de este vehículo. La nueva Chevrolet Tima cuenta con un nuevo interior modernizado gracias a la inclusión de una pantalla táctil de 7 o 9 pulgadas que permitirá controlar un sistema de infoentretenimiento en que no falta conectividad. Android Auto y Apple CarPlay. Además contará con un nuevo sistema de reconocimiento de voz y gestual. Sí, una pick-up con sistema de reconocimiento gestual en el sistema de infoentretenimiento. Asimismo, el conductor dispone de un volante multifuncional con un panel de instrumentos de 4.2 pulgadas para manejar todo el sistema de información de este vehículo. Por otra parte, el comportamiento de esta pick-up ha mejorado debido a un eje de hélice fabricado en aluminio que incorpora en la versión 4x4, lo que permite además una disminución del peso ya mencionado, mejorando la respuesta en terrenos fangosos gracias a un sistema de bloqueo electromagnético. En cuanto a la mecánica o motorización de esta nueva Isuzu D-MAX o Chevrolet D-MAX para Latinoamérica, contaremos con dos mejorados motores diésel de cuatro cilindros, uno de 1.9 litros y 148 caballos de potencia con 350 Nm de torque y otro motor de 3.0 litros, 187 caballos y 450 Nm de torque. Ambos estarán acoplados de serie a una transmisión manual de seis velocidades, pero la primera opción, la de 1.9 litros, también tendrá la funcionalidad de caja automática. En materia de asistencia a la conducción, la renovada pick-up Isuzu cuenta con un control de crucero, alerta de tráfico cruzado trasero, monitoreo de punto ciego, sensores de estacionamiento o de parqueo de ocho puntos, entre otras funcionalidades. La Isuzu D-MAX se fabricará en Tailandia, en carrocerías, cabina sencilla, cabina y media y doble camina, y se comercializará en los mercados asiáticos, australianos, surafricanos y europeos, con un precio que aún está por definir. Y para el año 2021 la veremos en Latinoamérica. Y para el año 2021 la veremos en Latinoamérica. ¿Y a ti? ¿Qué te parece esta nueva pick-up D-MAX? ¿Te llama la atención? ¿Te parece interesante? ¿Crees que sea un fuerte competidor para la Toyota Hilux? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.